Hola, bienvenida, bienvenido a Adamas Bienestar Holístico, oráculo o lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 8 de mayo al domingo 14 de mayo del año 2017. ¿Qué tal? ¿Cómo has estado? Espero que te encuentres muy bien. Ya por fin terminó Mercurio Retrógrado, que terminó el día 3 de mayo. Y bueno, no sé si te enteraste, pero el día 3 de mayo todavía hubo una falla internacional de WhatsApp, lo cual se me hizo muy curioso porque como que se despidió con pompa y fiesta Mercurio Retrógrado. Y bueno, como verás yo ya volví a la normalidad, también el problema con la computadora ya lo pude resolver. Entonces bueno, empecemos con la lectura de las cartas. Empiezo con las de Doreen Virtue de la Virgen María, que son estas de acá. Y voy a escoger en esta ocasión dos cartas porque el día 10 de mayo es el Día de las Madres, por lo menos en Latinoamérica. En Europa es el 14. Entonces bueno, como fuera, voy a escoger la primer carta como mensaje general de la Virgen María para todos nosotros para esta semana. Y la otra carta va a ser para el día 10 de mayo. La voy a poner acá por lo pronto y luego ya la voy a integrar a las cartas de abajo. De mis cartas, que muchas gracias, muchas personas me han preguntado que dónde las pueden conseguir, que les encantan. Pues sí, desgraciadamente no he encontrado una editorial que las imprima y mientras ese sea el caso, pues no van a estar a la venta. Pero hay una liga de petición para que puedas firmar la petición para que, bueno, vea que la editorial o la futura editorial, que haya interés en las cartas. Entonces, bueno, te agradecería que la firmaras. Han firmado hasta ahorita 250 personas de 5.000 que yo esperaba. Entonces, bueno, vamos a ver si pueden firmar más personas, por favor. Bueno, de mis cartas, como sabes, escojo una carta para comienzos de la semana. Ahí está de acá. Una para mediados. Ahora las tengo de cabeza. Y una para el fin de semana. Y como notas, me guío por mi intuición. La carta que yo siento, o que yo sé, o que visualizo como la carta adecuada, es la carta adecuada. Y en esta ocasión, como mensaje adicional de los ángeles, decidí utilizar la sanación con ángeles, que fue el primer set, de hecho, que hizo Doreen Virtue. Y a mí me gustan mucho porque son muy concisas. Es una sola palabra, pero son realmente mágicas. Y bueno, hablando de magia. En numerología, el 5, que representa el mes de mayo, el 5 representa varias cosas. Puede representar la belleza por un lado, la magia por otro lado, el desapego o la libertad por otro lado. Entonces, bueno, estos tres temas son los que vamos a estar trabajando mucho este mes. Se hacen muy presentes. Y igual en las meditaciones de los jueves, igual en las cartas de estos videos dominicales, ha salido mucho el arcángel Satkiel, que nos están pidiendo trabajar el cambio, la transmutación. Entonces, eso me llama un poco la atención. Y también la carta de los ciclos ha salido muy, muy seguido. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa en esta ocasión. Vamos a hacer la lectura y la interpretación de las cartas. Como mensaje general de la Virgen María para todos nosotros, la carta dice, Quiet, silencio. Y dice lo siguiente, I go into peaceful silence and I listen. Yo me introduzco en un silencio pacífico y escucho. Así se ve la carta. Y bueno, yo como he trabajado mucho en meditación con nuestro Reiki, bueno, me encanta, ¿no? El silencio y el silencio alrededor de mí o el interno también. Y los cinco principios de la felicidad o de Reiki, uno de ellos dice, mantengo la paz en mi mente, ¿no? Y otro dice, vivo una vida tranquila. Entonces, bueno, estos dos tienen que ver con esta carta. Igual como terapeuta, bueno, guardo silencio y escucho a mis pacientes o a la gente que me visita. Hay que saber guardar silencio, hay que saber tener prudencia, ¿no? Y saber recibir la información de la gente o los mensajes de los ángeles. Entonces, bueno, es importante guardar este silencio de una manera amorosa y pacífica. Entonces, bueno, veamos cómo prosiguen las cartas. Para el día lunes y martes, la carta dice, decisión. Y es el arcángel Rasiel y dice lo siguiente, no te distraigas ni pierdas tu enfoque. Guíate por tu intuición y toma una decisión de la vasta gama de oportunidades. No hay errores. Así se ve la carta. Y bueno, a veces tenemos decisiones que son un poquito más fuertes que las normales, ¿no? Digo, las de todos los días es que me voy a poner hoy, que voy a comer, que voy a cocinar, a quien voy a ver y demás, ¿no? Que, bueno, son decisiones que no son muy fáciles de tomar. Pero hay a veces decisiones que son muy difíciles, ¿no? Bueno, tal vez no nos queda de otra que darle la eutanasia a una mascota que está sufriendo. Y que, bueno, es tiempo de despedirnos de la mascota. Y, bueno, ahora sí, la ideología de cada quien en cuanto al tema de la eutanasia. Pero es una decisión difícil, ¿no? Hay otras decisiones, igual que no sé si alguien va a embarazarse o, al contrario, va a tomar la pastilla. Ya son decisiones más fuertes, ¿no? Que van a involucrar a más personas. O luego igual con compras de bienes o, no sé, que vas a adquirir un automóvil o una casa. Son decisiones también relativamente fuertes. Entonces, bueno, aquí nos están diciendo que nos lleguemos a guiar por nuestra intuición. Lo que nosotros sintamos que es lo adecuado para nosotros, es lo adecuado. Porque muchas veces el ego está con la situación, por decir algo, que quieres comprar un sofá, ¿no? Y hay un sofá que te encanta, que es blanco con negro y tiene unos retoques, no sé, rojos, por decir algo. Pero cuesta 40% más que el otro sofá que también está bien y que también te agrada. Y que sería como que lo más justificado comprar, lo más adecuado según tu mente. Porque, ¿por qué gastar tanto dinero y la economía no da para más? Y sería un gasto irresponsable, ¿no? Eso es lo que nos dicta la mente. La intuición nos está diciendo, es que me encanta este, este lo quiero, ¿no? Entonces, bueno, eso es a lo que me refiero y no me refiero a que gastes mucho dinero. Pero, este, guíate por tu intuición. O sea, si el sofá más caro es el que realmente te agrada y sabes que te agrada desde que lo viste y que te vas a ir agradando por los siguientes 5 o 10 años, compra ese sofá. Este, al fin y al cabo, o sea, mi experiencia es que porque la mente nos limita y nos dice no eres lo suficientemente bueno o no deberías de hacer este gasto o lo que fuera, la excusa que nos diera el ego o la mente, después de, no sé, dos años o los primeros dos años vas a estar chin. Si hubiera comprado el otro sofá me hubiera gustado más. Entonces, la verdad, no debería haber hecho esta compra o lo que fuera, ¿no? Eso es a lo que me refiero. O sea, hay que pensar realmente y con la primer carta en silencio, ¿no? Hacer una introspección, no hacer una decisión arrebatada y rápida. Digo, sí, guiándote por tu intuición, pero también hay que sopesar las cosas y realmente ver qué tanto realmente es tu intuición la que te está guiando a tomar la decisión adecuada, ¿no? Y para eso lo hacemos en silencio. Entonces, bueno, volviendo a lo de la compra. Yo te aconsejo, si estás en un proceso de compra, yo normalmente lo que hago es una investigación de mercado, veo todas las posibilidades. Por eso dice aquí la vasta gama de oportunidades, ¿no? Veo todas las posibilidades de todas las tiendas, de todos los productos, todo lo que me pueden ofrecer, los precios, calidades, pros y contras, etc. Y de ahí, bueno, yo en lo personal llego a reducirlo a uno o dos artículos. Y entre esos dos artículos nuevamente vuelvo a repensarlo. Y ahí sí me guío un poquito más por mi intuición, ¿no? Ahí digo, este es el artículo que a mí me mata, me encanta, y este es el adecuado para mí, ¿no? Entonces, bueno, ahí, como diciendo, la decisión final, ¿no? No, guíate por tu intuición. No estoy diciendo que dejes de usar tu intelecto y tu conocimiento para evaluar la situación, ¿no? Muy bien, pero sigamos. Para el miércoles y el jueves, la carta dice, Armonía, fluye amor. Y es el arcángel Rafael, el arcángel de la sanación. Y dice, vivo en armonía, arcángel Rafael, ayúdame a sincronizarme con la fuente y a sanar cualquier desarmonía en esta situación. Fluimos. Entonces, bueno, puede ser que te encuentres en una situación de estrés o que no te encuentres en armonía, sino en desarmonía, en enojo, en miedo, en lo que fuera. Entonces, bueno, la armonía es la que nos ayuda, ¿no? Y yo la armonía muchas veces la alcanzo a través de la meditación. Pero una, lo que he dicho muchas veces, una de las formas más fáciles y más rápidas de cambiar nuestro estado de ánimo es a través de la música. Y bueno, como dice aquí, fluye amor, ¿no? El amor es la fuente de la que estamos hablando aquí, que es Dios o el universo, cual sea tu creencia. Entonces, bueno, vamos a armonizar el miércoles y el jueves. Pero el viernes, sábado y domingo, bueno, aparte es el día de las madres, yo creo. Sí, es el día miércoles 10. Entonces, vamos a poner aquí también la de la madre. Muchas felicidades a todas las damas que son madres. Pero al igual a nosotros que tenemos la dicha de haber escogido a nuestras madres. Entonces, felicidades a todos, ¿no? Porque la verdad es una bendición tener una madre. Entonces, bueno, la carta dice para todos nosotros, self-respect, auto-respeto. Así se ve la carta. Y dice, I honor and love myself through my healthful actions. Yo me honro y me amo a mí misma, a mí mismo, a través de mis acciones sanas. Entonces, bueno, esto es importante y tiene que ver con toda esta situación, ¿no? De que en silencio tomamos una decisión, fluimos en armonía y nos auto-respetamos. Estamos de acuerdo con lo que decidimos, ¿no? Y tenemos unas decisiones y acciones sanas. Muy bien, para el viernes, sábado y domingo, la carta dice milagros. Esta carta me encanta porque realmente es mágica, como es el número 5 del mes de mayo. Y dice, Arcángel Gabriel, Los milagros existen, prueba de ello es tu existencia. No dudes, sé tú, imagina, sueña, decreta y suelta. Nosotros hacemos el milagro. Así se ve la carta. Y bueno, recuerda, es importante saber decretar, pero el cómo y el cuándo se lo dejamos a la corte celestial, a los ángeles, al universo. Entonces, bueno, despreocúpate, ¿no? Y vive el presente, es importante eso. Ya haber soltado el pasado, lo que tuviste de dinámicas o de pleitos, o demás, ya fue, ya déjalo ir. Sánalo, perdónalo, y para tu propio bien, ¿no? Y no desde una manera soberbia, sino muy al contrario, ¿no? Dando gracias por las experiencias y las vivencias, pero ya es tiempo de soltarlo. Y al igual el futuro, hay mucha gente que está preocupada con el futuro, ¿no? De chin, y cómo le voy a hacer, y cómo voy a pagar, y cómo... Y digo, a mí me pasó ahorita igual, ¿no? Con el gasto de la computadora. Entonces, bueno, ¿cómo le voy a hacer? Bueno, ok, tuve que esperarme un mes, y juntar el dinero, y demás. Y bueno, pues, se pudo, al fin y al cabo, ¿no? Hay maneras. Y digo, yo seguiría vivo, sin computadora, no habría ningún problema. Lo malo es que ya nos hemos mal acostumbrado a la tecnología del celular, y del WhatsApp, y, ¿no? Del software, y demás. Y sí, es diferente tener que usar un celular que utilizar la computadora, que, bueno, la batalla es mucho más grande y es mucho más rápido en hacer las cosas, y es mucho más ágil, ¿no? El desempeño, pues. Pero a lo que quiero llegar es la situación en la que te encuentres. El cómo y el cuándo se lo dejamos a Los Ángeles, pero tú decreta qué es lo que quieres, ¿no? Con autorrespeto, con amor, tomando una decisión, fluyendo en amor, estando en paz, quieto, ¿no? Y eso tiene que ver mucho también con la fe. Están pidiendo trabajar la fe, ¿no? Y es importante tener la fe. La fe es certeza, es seguridad absoluta, ¿no? No cabe duda alguna de que eso se va a dar y ya, es tuyo, ¿no? Y así es, y te lo mereces, y ya. Muy bien, como carta final y mensaje adicional para todos nosotros, muy en especial para quienes celebran algo, muchas felicidades y bendiciones. La carta dice, señales. Miren qué tal, esta carta chistosamente sale muy en conjunto con la de milagros. Entonces, bueno, nos están pidiendo a través de nuestro silencio, ¿no? De tener una mente tranquila y estar en armonía, de captar las señales del universo, ¿no? Las respuestas que nos están dando. Ten la certeza de que tus oraciones son escuchadas. Muchas personas se desesperan porque piensan que es una interacción como en el teatro, casi inmediata, ¿no? Que tiene que llegar el aplauso luego, luego. Y no es tan inmediato, es como cualquier cosa en la vida. Igual, digo, no naciste y luego supiste manejar una bicicleta o nadar, ¿no? Fue un aprendizaje, fue una enseñanza. Y lo mismo es cómo contactar a los ángeles. Entonces, bueno, ten paciencia, ¿no? Y la constancia es la que nos lleva a tener ese éxito, ¿no? Pero empezamos con nuestra intuición. Y la intuición la tenemos todo el mundo. Sepas cómo contactar a los ángeles o no. Entonces, bueno, guíate por tu voz interna. Por algo la tienes. Es un regalo divino, ¿no? Muy bien. Te deseo una muy bella semana. Estoy seguro que así será. Son unas cartas muy bellas. Mantén la paz en tu mente, la tranquilidad. Todo está bien. Mantén tu fe en alto. Deja recibir los milagros que te trae la vida. Y toma las decisiones con certeza. Si realmente lo sientes así, ¿no? Si tu voz interna te dice, ¿qué es esto? Entonces, eso es. A mí, tu último ejemplo en mi vida. Yo he tenido pocas relaciones de pareja. Pero las que he tenido en el momento que yo siento esta es la persona adecuada. Es cuando yo tengo la certeza que es la persona adecuada. Obviamente me he equivocado. Pero en cuanto a los milagros, es muy raro que se dé conmigo esa certeza. Y que yo tenga esa seguridad de que yo quiero compartir mi vida con esta persona. Entonces, bueno, guíate por tu intuición. O sea, a lo que me quería referir es, cuando has tenido esa certeza, la has sentido, ¿no? Entonces, no hay duda alguna. Y es algo que tienes que experimentar para poder describirlo. Pero, hijos, ¿qué otro ejemplo podrá haber? Yo creo que la dicha de ser madre, ¿no? Volviendo al día de las madres. Cuando las mujeres enteran que están embarazadas y que van a dar a luz, pues, la gran mayoría explota de felicidad y de alegría. Y, bueno, irradia esa alegría y el cambio hormonal es gigantesco. Y, bueno, es como una persona totalmente renovada, ¿no? Porque esa luz está dentro de ella. Entonces, esa certeza de darle vida a otro ser, yo creo que es uno de los milagros y los regalos más bellos que puede existir. Entonces, bueno, nuevamente muchas felicidades a todas las madres. Igual a mi mamá. Muchas felicidades y bendiciones. Y, bueno, hasta la próxima ocasión. Deseándote una muy bella semana. Haz una mejor versión de ti. Cada día es una oportunidad nueva. Namasté. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.